Hola, ¿qué tal compitas? Pues este es un comunicado del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, condenando el ataque a la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán, al pueblo de México y del mundo. Con dolor y rabia, pero también con una urgencia de justicia, el CNI, SIG, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán. El pasado 22 de mayo, un grupo fuertemente armado ingresó a esta comunidad con la intención de sembrar el miedo y el terror, arrebatando la vida del compañero Jesús Álvarez Chávez, por lo que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno compartimos el luto y la rabia de nuestros hermanos y hermanas del pueblo purépecha. Le expresamos nuestro acompañamiento respetuoso y honesto a la comunidad de Nurío en estos momentos difíciles. No es tan solos, sino que estamos y estaremos con ustedes. Hermanas y hermanos del pueblo purépecha, los poderosos que sirven a los dueños del dinero declararon la guerra en contra de la organización de los de abajo, en contra de los que defienden la tierra y los recursos naturales de su ambición desmedida. Mientras los de arriba se jalonean el poder abajo, la guerra no cesa, se agrava y el luto recorre cada rincón de nuestra patria. Como ustedes los pueblos apostamos a la acción y a la palabra colectiva para transformar el dolor y el miedo en fuerza y rumbo para nuestros pueblos. Nuestro abrazo solidario es para ustedes y con él es que exigimos justicia y verdad por este cobarde crimen, impregnado de la pobredumbre de la clase política. Llamamos a la sociedad civil en general y a los medios de comunicación a mantenernos atentos, solidarios y activos en el apoyo que la comunidad de Nurío, Michoacán, determine. Atentamente mayo del 2018 por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Hay que estar al pendiente de esta situación de esta comunidad porque van a empezar a haber amenazas y violencia en contra de las comunidades purépechas, ya que han decidido decir no a los narcopartidos políticos y estamos con ellos. Saludos compitas.